¿Qué es el Centro Cultural? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cuál es nuestra situación? Si nos tenemos que basar en esos temas, tenemos que entender que dijo que el 85% de los trabajadores del CCK tenían contratos ilegales y que están en la calle y que el otro 15% van a ser sometidos sus contratos a revisión. Entonces, entiendo que ese 15% se refiere a la gente que hoy está trabajando en el edificio, que son los que operan el edificio en sí, la gente de recursos humanos y algún área más, que paradójicamente tienen los mismos contratos que nosotros en su mayoría, o sea que no tiene fuerza el argumento de que porque teníamos malos contratos estamos afuera. Y aparte, creo que culpar al trabajador del tipo de contratación que tiene es terrible, es un argumento muy oscuro, porque el trabajador es convocado por sus aptitudes, por su currículum y viene a trabajar, no exige su forma de contratación cuando es contratado. Lo cierto es que somos unos 500 y pico de trabajadores los que estamos en ese, entiendo, en ese 85% que menciona el ministro en su cuenta de Twitter, que estamos con este tipo de contratación y que estamos pidiendo que sí, es verdad, que teníamos precarizados nuestras situaciones, pero que lejos de dejarnos en la calle creo que deberían dar el ejemplo y mejorar nuestra situación laboral. Y estamos pidiendo una mesa de negociación, estamos pidiendo eso, estamos pidiendo que se nos siente en una mesa con los delegados sindicales, con un grupo de trabajadores, con quien sea, para que nos digan cómo va a ser nuestro futuro, y si no, vamos a seguir organizando este tipo de movidas hasta que se nos reciba. ¿Y la gente dónde se puede enterar del día a día? Nosotros tenemos un grupo de Facebook de trabajadores del CSK donde vamos subiendo los comunicados y donde van sabiendo todo. Tristemente te tengo que decir que se pueden enterar en los medios porque es de la única forma que nos enteramos nosotros lo que pasa con nosotros. Gracias. Gracias.